El ejército Cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Lo que falta por cumplirse En un día se cumplirá Hay el Ejehová De los ejércitos El Ejehová De los ejércitos Él es el Dios Quien había hecho El Ejehová de los ejércitos Vendido Bonito Oh, glorioso Que Dios bendiga San Pedro Y también la Valencia Arriba Arriba El Ejehová de los ejércitos El Ejehová El Ejehová de los ejércitos El Ejehová de los ejércitos El Ejehová de los ejércitos Ustedes, ustedes A ver El Ejehová de los ejércitos El Ejehová de los ejércitos es vecina, si usted supiera, dígame, y es largo lo que le dice, y le aseguro que se lo sabe todito, ustedes ya se lo aprendieron, Él es Jehová de los ejércitos, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios que nadie ha hecho, Él es Jehová de los ejércitos, Él es Jehová de los ejércitos, Él es Jehová de los ejércitos, Él es quien prepara para el cuervo el alimento, cuando su polluelo, la mamá es por sustento, Él es el que hace que la tierra brote hierba, y da mandamiento, cuando el águila se eleva, Él es Jehová, Él es el Dios, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios que nadie ha hecho, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios que nadie ha hecho, Él es Jehová de los ejércitos, A mí me gustaría que todo San Pedro, todo. Me gustaría que hombres y mujeres declaráramos en esta noche que Él es Jehová de los ejércitos. Por cuanto aquí no hay artistas ni nada parecido, todos vinimos a donar y alabar al Señor. A declarar el poder de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y me gustaría que el pueblo que andara conmigo lo declarara. La Biblia dice, cerca de ti tienes la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos, tú serás salvo y a su nombre. Me gustaría que si usted trajo la lengua, la trajo, si la trajo, usted la usara en esta noche y dijera conmigo, esa palabra, Él es Jehová. De los ejércitos, Él es Jehová. De los ejércitos, Él es el Dios. Si nadie es, Él es Jehová. Levante su mano y a 동ere, levante su mano y alabe. De los ejércitos, Él es Jehová. De los ejércitos, Él es el Dios. Él es Jehová. Toda la adoración es para Él. Él es Jehová. De los ejércitos, Él es Jehová. De los ejércitos, Él es el Dios. Recibe la gloria. Él es Jehová. Ay, Él es Jehová. Cántale, pueblo, cántale Él es el Dios Él es Ay, Él es Jehová Adorado Adorado Él es Jehová Dile Él es Jehová Oh, bonito Glorioso Yo soy nadieBus Él es Jehová De los ejércitos Cántale De los ejércitos Él es el Dios Yo soy nadie Bus El Jehová De los ejércitos Él es Jehová De los ejércitos Él es Dios que nadie ha hecho que le dio más de dos que le dio más de dos a donde recibo a cristo en mi corazón bueno no era la canción dije que estaba montada para esta pero vamos a complacerles que suene entonces en el nombre del señor y tendrá muchas canciones esta noche vamos a cantarle canciones nuevecitas canciones que apenas vienen en este álbum el séptimo álbum que acabo de grabar canción que Vero grabara también y esta noche ustedes van a ser bendecidos con las canciones que traemos para la gloria de Dios dice así quítate esa máscara quítate esa máscara y búscame Jesucristo cambia esa vida en Putana y al señor todo será quítate esa máscara quítate esa máscara es el mundo de la droga de la alcohol y la mujer es el puro vanidad quítate esa máscara quítate esa máscara y yo te aseguro hermano que desde allá de los cielos bendiciones te vendrán entonces te darán cuenta que las cosas que te gustan no vas a necesitar y eso no es nada sino lo que vas a ver eso Jesucristo junea venga por nosotros y eso me sucede ¿dónde vas a conocer? para de cristal y vayan jornadas de moro y esta de esa máscara y esta de esa máscara ¡gózate! ¡gózate! ¡vamos puentes! para el rock ¡Cuál es el grito de la droga! ¡Arriba, pueblo! ¡Arriba! 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 ¡No se van a dejar ganar de miedo! ¡Se están los besitos! ¡Dile su nombre! ¡Cuál es el grito de la droga! ¡Eso es pura vanidad! ¡Quítate esa máscara! ¡Quítate esa máscara! ¡Por eso la canción es un poco fuerte y yo digo, deja esa vida apuntar! ¡Escúchame, amigo mío! ¡Arriba, pueblo! ¡Arriba! 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 Que vive el grito de la gloria Dale la gloria a Dios Quítate la máscara Si en la calle te dicen quítate la máscara, ojo con eso Quítate la máscara Claro que sí El Señor Jesucristo cambió nuestro lamento en baile ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la gente de Valencia? ¿Y dónde está la gente de San Pedro? Claro que la gente de San Pedro me estaba reclamando también Que sí, qué pasaba con ellos Amén Esta noche estamos de fiesta, es motivo de celebración Porque el Señor le cambió la vida a todos nosotros los que estamos aquí Así como está cambiando la vida del municipio de San Pedro Escuché que van a haber muchas viviendas para la gente que no tiene Eso se llama bendición Amén Es la gente que Dios ha puesto allí Al servicio de Él Para la honra y la gloria de su nombre Y escuché esta canción Grabamos esta canción y la vamos a cantar con ustedes esta noche Porque sé que ustedes se la saben Amén Amén Sí, está grabando, ¿sabes? ¿No, ahí está? ¿No, ahí está? O sea, acá está Yo tengo El deseo de darte un beso Y decirte lo que siento Oye, que amo, papá Te quiero En casa estamos contentos Te veo a cada momento Al lado de mi mamá Y grita mía, vemos gracias a Dios Él permitió que yo esté aquí contigo Antes vivía perdido el grito Y no me daban cuenta del vecino De las pichetas que siempre sacó Y me brindó su amor Del vivo agradecido Por eso es que ahora mi mamá Ya no se pelea contigo En mi hogar es felicidad El Señor no sabe el destino En mi hogar es felicidad El Señor no sabe el destino A ti, Padre, te vivimos cantando Porque tú te lo mereces, Señor Somos guiados del Espíritu Santo Nuestro compañero y Consolador Somos guiados del Espíritu Santo Nuestro compañero y Consolador Y si tu familia está fraccionada Y está pasando por momentos difíciles Solo tienes que venir al Señor Jesucristo Y Él restaurará tu familia El mundo está lleno de maldades Por eso es que tantos padres Abandonan el lugar Algunos viven en oscuridades Y difícilmente salen Los atrapas a ratar Él mismo fue responsable A ti y a tu mamita va a tomar Recuerdo que cuando eso sucedió Mi muchachita Mi muchachita tú no caminabas Recién nacida tú estabas Mi amor Y yo por el mejor Me marché de la casa Mi mamita con su espera Y no tuvo otro compromiso No sigamos platicando el pecado Que ganamos con ofender a Dios Él quiere que todos y dos seamos alivos Por medio de Jesucristo el Señor Él quiere que todos y dos seamos alivos Por medio de Jesucristo el Señor No sigamos platicando el pecado Que ganamos con ofender a Dios Él quiere que todos y dos seamos alivos Por medio de Jesucristo el Señor Él quiere que todos y dos seamos alivos Por medio de Jesucristo el Señor Hoy no solamente Vero Canta conmigo, ministra conmigo Sino que llevamos nueve años como pastores Mi esposa y yo Vero se casó y me regaló una nieta Hermosa como su abuelo Que belleza Se llama Sofía Pero ella y su esposa son los pastores juveniles De la congregación de la iglesia interamericana En el lugar donde estamos en Cáucas Y mi hija Viunin María Que es gemela con otra Las primeras que nacieron fueron gemelas Yo no gustaba de niñas No quería niñas Odiaba a las niñas Y le decía a mi esposa cuando estaba embarazada Si lo que tienes en la barriga es hija Te largas de la casa porque no quiero mujer Yo decía que las mujeres eran malas Y al que no quiere caldo le dan dos tazas Nacieron gemelas para que respete y afine No te aplauden a Dios Dios es bueno Yo dije Dios es bueno Y en la reunión una de las gemelitas Se casó con el gerente de un banco Del Banco de Bogotá Y sabe que pasó Renunció a la gerencia del Banco de Bogotá Para venir a administrar la mejor gerencia En el Reino de Dios Se vinieron desde Calarca, Indio Para pastorear con hijos en Cautasia Pero mi hija Viviana Luz Se casó con el pianista Este sí lo tengo aquí cerquita Este sí lo puedo confiar Quiero en casa También me acaban de regalar una nieta Hermosa también como ya les dije Se llama Lauren Pero hay uno que va a seguir mi legado Juntamente con las dos nietas Se llama Emanuel Ese es hijo de Bionid Sé que ya tengo tres nietos Y yo sigo como el pollito Acabadito de salir del huevo ¡Aleluya! Esto me dice en gloria a Dios Hay una canción Hay una canción Voy a declarar hoy ¿Dónde está el pastor Javier Pava? Mi amigo, mi hermano ¿Dónde está el argentino? Valentino ¿Dónde está el argentino? ¿Dónde está el argentino? Voy a cantarles esta noche La canción Que va a revolucionar el mundo Bendito Aquí no hay gente creyente Voy a cantarles la canción Que va a revolucionar el mundo La canción que Miren La canción que le va a gustar Hasta a los pastores Del movimiento misionero mundial Bendito Ese rey de gloria Sí señor Se llama Nadie dice nada Con esta los pastores Se van a desquitar En todo el mundo Esta es la canción Que más le va a gustar A todos los pastores Del mundo Esta canción Se la regalaba el señor A un hermano de Montería Un pastor Y me dio el privilegio De grabar esta canción Sí Y ustedes Se la van a aprender Y si no se la aprenden Se la aprenden en su casa O ustedes se van a llevar El cidro a su casa Digan ¡Amen! ¡Gloria a Dios! Nadie dice nada Dice así Prepárense Para que la canten conmigo ¿Listo? Dios no dio las cosas En abundancia Pa' que disfrutemos En esta vida Él es el dueño Del oro y la plata Dígame a mí Y quiere ver Su iglesia Bienvenido Sí Él quiere que tengamos Para amar Y que su pueblo No pida prestado Porque somos benditos Al entrar Y al salir también Y nos llamará Bienaventurados Y la gente No va a enviar Porque Dios Nos ha prosperado Y la gente No va a enviar Porque Dios Nos ha prosperado Prosperan los abogados Y nadie dice nada Prosperan los diputados Y nadie dice nada Prosperan los gota y gota Y nadie dice nada Prosperan los sacerdotes Y nadie dice nada Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Vea que va Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Y si se compra una finca Ya se robó la primicia Si se compra un carro nuevo Pues que se robó los tiempos Y si se compra una casa Pues que se robó la plata Y la gente vive hablando Que el pastor vive robando Y hasta nos tratan de ladrón Porque no entiende la palabra Pero es que Dios Es mi patrón Y él a mí muy bien Me paga Y Dios le da la bendición A todo el que con él trabaja Pa' que respete el diablo ¡Santo! ¡Vamos, mis hijos! ¡Santo! ¡Vamos, mis hijos! ¡Vamos, puente, pícale! ¡Pícale, puente, pícale! ¡A la gloria de Dios! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Pa' eso vinimos a San Pedro Pa' que sepa que hay un Cristo que vive ¡Vamos, habeนะ! Pa' que es como un Cristo que vive Ca' que es como un Cristo que vive Ca' que es como un Cristo que vive ¡Han, maqué! Pa' que sepa que tengas aquí Pa' que sepa que vio Sa' que es como un Cristo que vive ¡Itál, chocolate! La Biblia bendita que se hizo pobre Díganme Para que nosotros fuéramos ricos Ignoren la gracia de Jesucristo La gente que habla, lo que habla Que murió para redimir al hombre Y nuestro novio dice Y no dio poderle hacer la riqueza Y que a su pueblo no le falte nada Si la gente habla no me interesa Porque sigo creyendo su palabra El norrego con su cabeza Para que ellos no me arruinan El norrego con su cabeza Para darme cama y alma Prospera los congresistas y nadie dice nada Prospera los contratistas y nadie dice nada Prospera los concejales y nadie dice nada Y prospera el malhechor y nadie dice nada Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Y si se compra una finca Y se robó la finca Si se compra un carro nuevo Y si se compra una casa Pues que se robó la planta Y la gente vive hablando Y el pastor vive robando Y hasta todos tratan de ladrón Porque no entienden la palabra Pero es que Dios es mi patrón Y el amigo y bien me paga Y Dios le da la bendición Y a todo el que comió el probado Y a todo el que comió el probado ¿Cómo van a decir ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? Eso es Prospera los malhechores y nadie dice nada Prospera los gotas a gotas y nadie dice nada Prospera los concejales y nadie dice nada Y prospera todo el mundo y nadie dice nada Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Vea que cosa no Pero no las tienen montañitas Pero si prospera un pastor Ese sí es con plata robada Y si se compra una fija Ya se robó la primicia Si se compra un carro nuevo Pues que se robó lo viejo Y si se compra una casa Pues que se robó la planta Y la gente vive hablando Que el pastor vive robando Y hasta no trata de ladrón Porque no entiende la palabra Quiera que Dios es mi patrón Quiera a mí muy bien Le paga y Dios le da la bendición Porque a todos los que no querés trabajar Para que respete el diablo Y a su nombre Yo por eso no quería ser pastor Porque yo decía que si el pastor Yo veía Y a mí me decían pastor Zambrano Cuando yo no, yo era una simple obesa No se preocupen Que ya hablan Y la gente me decía Pastor Zambrano Y yo decía me cubro con la sangre de Cristo en tres capas Yo no quería ser pastor Por eso El pastor si se compra unas abarcas son robadas El pastor tiene una bicicleta Es robada Si a los días tiene una moto Míralo como está Si se compra una camioneta Ahí sigue peor Y si le pone aire acondicionado a la iglesia Dios mío La gente quiere que usted ande en burro La gente quiere que usted ande con graspo Con mal aliento Con los dientes partidos No señor La Biblia nos llamó a ser cabeza Y no cola Y que suelo de diablo si quiere Aleluya Un 25 de octubre Del año 69 Nació un niñito pobre En un pueblo marginal Pueblo de bellas costumbres Pueblo de bellas costumbres En donde el labrador sufre Y no deja de ser honrado Su nombre es Walter Albrego Ese era el loco del pueblo Porque pasaba cantando Aprendí a ser un labriego Honesto como sus viejos Su pantalón reventado Era común en su pueblo Y aunque lo oían componiendo Nadie se esperaba en ayudarlo Y es que los medios de sus viejos eran humildes Y aunque quisieran no tenían con qué ayudarle Bendito al reno Y es que los medios de sus viejos eran humildes Y aunque quisieran no tenían con qué ayudarle Y un día cualquiera resolvió irse Lejos del pueblo dejando solo a sus palos Y un día cualquiera resolvió irse Lejos del pueblo dejando solo a sus palos Partió del pueblo salió muy triste Sin saber que iba a pasar más tarde Partió del pueblo salió muy triste Sin saber que iba a pasar más tarde Por eso te amo y yo te amo Señor Y siempre te daré mi corazón La, 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 la Que Dios bendiga la hora Que Dios bendiga la hora En que mi madre querida A este mundo me trajo A esa vieja que un amor Y esa mamá que un amor La que con valor y honra Me crió pasando trabajo Un día regresé a mi pueblo Convertido al evangelio Siendo un amor realizado Mi alegría llevaba adentro Verlos a todos contentos Porque yo me he regresado Me trataron con respeto Y ahora les sirvo de ejemplo A esos que de locos me tildaron Dice la Biblia Nadie es profeta en su tierra Y para triunfar Yo tuve que irme de mi pueblo Ay, pero yo quiero esa gente buena Ya no me importa lo que quiero Pero yo quiero esa gente buena Ya no me importa lo que quiero Porque hoy la fama no me interesa Lo que quiero es estar en el cielo Y aquel que quiera lista maleta Que ven que reciba el Nazaret Ay, porque callaba a ver una fiesta Y esas son las bodas del cordero Y aquel que quiera lista maleta Que ven que reciba el Nazaret Ay, porque callaba a ver una fiesta Y yo esa fiesta no me la pierdo Y aquel que quiera lista maleta Que ven que reciba el Nazaret Ay, porque callaba a ver una fiesta Y esas son las bodas del cordero Y yo de esa fiesta no me queso Por eso ya lista la maleta Y me voy con la familia mía Me voy con Verónica Liliana Me voy con Juan Me voy con Liliana Con mi esposa y con Dios y María Y aquel que quiera irse contigo A recibir al Señor en las nubes Que ven que reciba mi Cristo Para que vea como se sube Ay, aleluya, gloria a Dios Ay, aleluya, gloria a Él Ay, aleluya, gloria a Él Ay, aleluya, gloria a Dios Levanta tus manos Yo no sé si tú te dedicas Con un caso como este Posiblemente fuiste un trajado Un preciado Pero Dios te dice hoy Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Yo te voy a recoger La Biblia dice que la felicidad del hombre No consiste en los bienes que posee La felicidad del hombre Proviene de tener a Cristo en el corazón Y Cristo es el que trae el gozo El gozo de la salvación A Él sea la gloria y sea toda otra Aleluya Yo doy gracias a Dios Porque No es que lo haya alcanzado todo Ni que ya sea perfecto Pero consigo a la meta Alcanzando un día Agarrarlo Día tras día de la mano de Cristo Para estar en el cielo Yo te invito en esta noche Para que tú también hagas lo mismo Aleluya De lo menospreciado De lo vil del mundo Sacó Dios Para avergonzar a los sabios Y esta es la noche En que Dios habla a tu vida Y te levanta del muladar Y te dice Yo estoy contigo Yo te sostengo Con la diestra de mi justicia Dale un aplauso a Él Aleluya Dale ese aplauso grande Bendito sea Rey Lo que canto tiene un nombre Lo voy a improvisar Lo que canto tiene un nombre Lo voy a improvisar Él te saca del muladar Para bendecir tu nombre Te saca del muladar Y te bendice entre los hombres Cuando dicen a mí Hoy te voy a hacer saber Mis palabras son sinceras Te saca de la tiniebla Para que tú hables de Él A Él se ha hablado Aleluya Te saca de la tiniebla Para que tú hables de Él Cómo no hablar de mí, Señor Y es casi de mañanita Digo en palabras sencillas Hoy yo tengo una familia Una familia bonita Aleluya Lo digo con simpatía Y lo expreso en este verso Hace rato que quería Ay, venir aquí a San Pedro Hace rato que quería Ay, venir aquí a San Pedro Señor, venir a San Pedro Y esto se lo dice Walter Lo dice Walter Zambrano Que Dios bendiga a mi hermano Y también al señor alcalde Que Dios bendiga a mi hermano Y también al señor alcalde Aleluya Ya me voy a despedir Con este verso bonito Ya me voy a despedir Con este verso bonito Y voy a cantar aquí Y ahora viene Berito Y voy a parar aquí Pero ahora viene Berito O sea, Berito la hija mía Aleluya Gloria a Dios Gloria a San Pedro Gloria a San Pedro Gloria a Dios Gloria a Dios Mire, quiero hacer honor en esta noche A mi hermano José Morelos Quien ya va a subir Ya va a subir José Y mi hija y yo grabamos una canción Que José es el escritor de la canción Y la canción titula De regreso a casa En la parábola del hijo pródigo La cantó Verónica Y no quiero irme sin que ustedes escuchen esta canción ¿Verdad? Porque esta canción invita a aquellos Que se descarriaron Aquellos que se apartaron Como el hijo pródigo que se fue de casa Verónica la va a entonar Y les digo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Todos los días de tu vida Me alegró verte mi hermano Una horita estar acá contigo Pero fue de gran bendición Les dejo con Verónica Y enseguida viene mi hermano Eduard Morelos Un tipo grande, grande en el reino de los cielos Mire como me va saliendo en verso Y todavía no lo estoy haciendo Mi hermano Walter La gente que quiera llevar su música esta noche ¿Cómo va? Le está preguntando la gente Eso es a precio de gallina flaca Mi hermano Con tuberculosis La gallina a punto de morirse Le van a robar 10 mil pesos A 10 mil Ya escucharon A 10 mil Estamos haciendo el llamado A mi hermano José Morelos Morelito Para que se cante una aquí Con Verónica Zambrano Verónica Claro que sí Ella le dice Pero Él le dice Pero Pero porque es su hija Por cariño Pero ella se llama Verónica Liliana La dejaron sin nombre ¿Dónde están los CD? El hermano Walter Va a bajar con los CD Ahorita No se preocupe Y deja plata también Para que compre el de Edward También ahorita No se la vaya a gastar Toda contra el plano Ya Ya viene mi hermano José Él va a tocar el acordeón ¿No? ¿No? Claro que sí El honor para José Morelos Para que ejecute el acordeón En esta canción No, yo lo que quería decir Es que Quiero que sepan algo Esa canción Para mí fue Como un regalo de Dios Porque Es como de esas cosas Que Dios Le habla a uno A través de otras personas Casualmente A mí me hubiese gustado Decirle esas palabras a Dios Pero no salieron de mí Sino De la boca y del corazón Del hermano José Él no quería que yo la grabara Él quería que la grabara a mi papá Pero Yo le rogué a mi papá Él tampoco Mi papá tampoco Me la quería dar Pero Yo me sentí identificada Con esa canción Porque en algún momento De mi vida En mi adolescencia Me aparté De los caminos de Dios Hice cosas Que obviamente No les voy a contar Pero Me sirvieron de experiencia Y Y después de eso Pude tener un encuentro Verdadero con Dios Y me gustaría Que esas personas Que hoy están apartadas Presten mucha atención A la letra de esta canción Y así se sentirán Identificados Y se darán cuenta Que El mejor camino Es el que tenemos Al lado de Jesús Amén Acompañenme las palmas por favor Para la gloria de Dios Te agradezco Cristo Por darme tu gracia Por darme la vida Y por perdonarme Tú me restauraste La vida completa Yo vivía insegura Y descontrolada Como aquel muchacho Que perdió su herencia Y malgazando todo Volvió a destrozar Aquí soy rechida Ante tu presencia He reconocido Que anduve muy lejos Despreciando todo tu amor Tan bonito Y hoy vine a adorarte Y a recuperar El tiempo perdido Y a reivindicarme El tiempo completo Para tu servicio Tengo muchos motivos Por qué Regresar a tu casa Si en los días Que de ti me alejé Tuve muchos martirios La comida Que un día desprecié Por hoy ya me hizo falta Vengo aquí Porque tú eres mi madre Y tu gracia me base Eres el señor de los señores Solo es ti Yo tengo mi confianza Gracias por darme Tus bendiciones Y a tu lado Nada me hace falta No puedo adaptarme A vivir lejos de ti Solo tú me haces feliz Mi vida la llenas todo Y aunque muchas cosas Me gustaron de allí Pero se para de ti Nada puedo hacer yo solo Eres el señor de los señores Eres el señor de los señores Solo es ti Yo tengo mi confianza Gracias por darme Tus bendiciones Y hoy por ti Yo me encuentro en tu casa Que Dios te está esperando Con las manos abiertas Siempre hay una segunda oportunidad Acompáñame con esas palmas Acompáñame con esas palmas No me reprochaste No me reprochaste todo aquello malo Tú me has demostrado Que tu amor es grande Gracias padre bueno Y aunque algún hermano Se haya disgustado Tú estás muy contento Si alguien no comprende Lo que estoy cantando Hoy quiero decirle Que mi Dios es bueno Y que está dispuesto Siempre a perdonarlo Y aunque por un tiempo Te hayas alejado De Dios verdadero El desesperado No te hagas el sordo Así es de llamar No ha dejado de pensar en ti Ni siquiera un instante No descansa ni duerme por ti Deja que Dios se abrace Vuelve pronto a la casa del rey Ya no sigas cerrante Abra fiestas y vuelves a él Te dará cosas grandes Él es el señor de los señores Solo yo tengo mi confianza Te agradezco por sus bendiciones Y a su lado nada me hace falta No pude adaptarme a vivir Llejos de ti Solo tú me haces perdón Mi vida la llenas toda Y aunque muchas cosas Me gustaron de a mí Pero separado Nada puedo hacer yo sola Tú eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Y a su lado nada me hace falta Tú eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Y a tu lado nada me hace falta Tú eres el señor de los señores Solo en ti yo tengo mi confianza Gracias por darme tus bendiciones Y hoy por fin yo me encuentro en tu casa Déselo fuerte que es para el rey